¿Es el padre biológico de 533 hijos? ¿Qué? Estos hijos son el resultado de una confusión de la clínica de fertilidad a la que donó semen en el 91. Y ahora quieren conocer su identidad. ¿Qué? ¿533 niños? Diciéndolo con esa cara, parece que sea una barbaridad. Podríamos apostar por tus problemas mentales. No tengo problemas mentales. ¡Yo no tengo problemas mentales! En los juzgados quiero que lo digas igual que ahora. ¡Menudo fenómeno! Creo que quiero tener un hijo. No sabrías criar un hijo. Necesito orden en mi vida. ¿Y esto es orden? ¡Papi!